La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado del Congreso Local, integrada por los diputados Mario Ramos del Carmen, Arturo Álvarez Angli, Germán Faría Silvestre y Marcos Efraín Parra Gómez, se reunieron con el Auditor General Arturo Lataban López para analizar las reformas y adecuar el marco jurídico de la Auditoría General del Estado.